Bienvenidos a Siempre Noticias, vamos con el resumen de los hechos más importantes que dimos a conocer en RPP Noticias durante esta semana. Debido a una dolencia renal, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, no pudo encabezar las diligencias para recoger el testimonio del presidente Pedro Castillo por el caso de los polémicos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. En su lugar, estuvo encargado el fiscal adjunto Ramiro González Rodríguez. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, no pudo asistir a Palacio de Gobierno para dirigir la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo debido a que le indicaron descanso médico por 72 horas por una dolencia renal. Debido a esta situación, el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez tomó su lugar para encargarse de recibir el testimonio del mandatario en el marco de las investigaciones por la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los ascensos militares. Mediante una carta dirigida a la ciudadanía, el Ministerio Público explicó que el último lunes 27 de diciembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, acudió por emergencia a un centro de salud, donde le indicaron un tratamiento y reposar por tres días tras detectarle un cálculo renal. Ramiro González Rodríguez, encargado de las pesquisas y quien intervino en la mayoría de diligencias programadas para el esclarecimiento del caso, se desempeña como coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. En la diligencia realizada en Palacio de Gobierno, también participó el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, y el abogado del presidente, Eduardo Pachas. De otro lado, luego que el presidente Pedro Castillo brindó su declaración ante el Ministerio Público, el fiscal Ramiro González y el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, dieron sus comentarios sobre este interrogatorio. Diligencias en Palacio El presidente de la República, Pedro Castillo, rindió su declaración ante la Fiscalía por los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. El representante del Ministerio Público, a cargo de la recepción de la declaración del mandatario, fue el fiscal adjunto supremo Ramiro González, quien aseguró que las diligencias en Palacio de Gobierno se dieron sin ningún inconveniente. El fiscal González detalló también que en el marco de la investigación se recibirá las declaraciones de otros involucrados, aunque dejó claro que estas ya no se llevarán a cabo en Palacio de Gobierno. Sí, se va a recibir la declaración del señor Pacheco oportunamente y del señor Ayala, que son los investigados, ¿no? Hay programadas algunas otras declaraciones. No, no, acá no, acá no. Ya en fiscalía. La única persona que tiene esta prerrogativa de decidir dónde va a declarar es el presidente de la República, nada más. En representación del presidente, su abogado Eduardo Pachas se pronunció al respecto. Él reveló que durante la diligencia fiscal, el mandatario reconoció que tuvo chats con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra. Sin embargo, explicó que el contexto de las conversaciones se dieron de la siguiente manera. En efecto, se ha reconocido que los cuales sí son del señor presidente, como el señor Vizcarra. No hay ningún tipo de recomendación. Los chats, en efecto, como el señor presidente tiene una conversación con todos los jefes, en este caso los ministros y en este caso sería el comandante general Vizcarra. En ese momento hay una conversación y ha explicado el contexto que ha quedado dentro de la investigación que lo tiene el fiscal para investigar. Eduardo Pachas detalló además que el presidente, Pedro Castillo, respondió a más de 40 preguntas y reiteró la disposición del mandatario de colaborar con el Ministerio Público para esclarecer las presuntas irregularidades. En el marco del caso Petro Perú, el abogado Cristian Delgado, profesor de Derecho Procesal Penal, comentó sobre los cuestionamientos a la fiscal provincial Nora Córdoba luego de que se denunciara que durante la campaña electoral realizó críticas al entonces candidato presidencial Pedro Castillo. El abogado Cristian Delgado se refirió a los cuestionamientos a la fiscal provincial Nora Córdoba por sus publicaciones críticas durante la campaña electoral al entonces candidato presidencial Pedro Castillo. En diálogo con RPP, el profesor de Derecho Procesal Penal consideró que la fiscal Córdoba tiene libertad de expresión, aunque por el bien de la investigación recomendó su inhibición. Para proteger la investigación y que después esto no se arrastre, no se jale y después se diga, quien investigó fue una fiscal cidad, creo que para el mejor desarrollo de la investigación de Greene, todo sujeto de derecho, toda persona natural tiene libertad de expresión. Este es un derecho fundamental que está establecido en nuestra Constitución. Pese a ello, el abogado señaló que la defensa del presidente Pedro Castillo no ha probado algún tipo de animadversión objetiva durante la investigación del caso. Lo que el abogado, el colega Pachas, el doctor Pachas, ha indicado es que toda esta cantidad de manifestaciones de expresiones podrían cesecarla. Ahora, hay que tener muy en cuenta algo. Objetivamente este señor no ha probado en el acto de investigación una animadversión contra el presidente, porque como tú muy bien lo indicas, no está siendo investigado el presidente. Entonces no habría todavía ningún tipo de defensa dirigida a evitar algo contra él. Cristian Delgado destacó la profesionalidad de Nora Córdoba como fiscal y explicó que el órgano de control será el encargado de evaluar un presunto sesgo para su exclusión. La fiscal Nora Córdoba era quien estaba de turno el día de las intervenciones, el día de las diligencias en Palacio. Entonces, es una fiscal competente. La competencia subjetiva es si es que estas expresiones realmente, ya a entender del órgano de control, verifican o no algún tipo de exceso. En el marco de la investigación por el caso Pedro Perú, la defensa del presidente Pedro Castillo presentó un habeas corpus para evitar que la fiscal Nora Córdoba realice un allanamiento en Palacio de Gobierno. Este pedido fue admitido a trámite por el Poder Judicial. En RPP Noticias, el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Mahurtua, explicó que su sector cumplió con gestionar el permiso de vuelo a petición del Ministerio del Interior. Sin embargo, no hubo respuesta de las autoridades en Venezuela. El canciller Óscar Mahurtua se refirió a la gestión del presidente Pedro Castillo y consideró que no se puede afirmar que hay una falta de piloto en su gobierno. Yo no creo que se pueda decir que hay una situación en la actualidad de ausencia o carencia de piloto. El presidente ha estado dando mensajes constantemente respecto a la situación vigente, si hay acusaciones, argumentaciones en su contra, que sean sustentadas. El ministro de Relaciones Exteriores reconoció en el programa Ampliación de Noticias de RPP que hubo una descoordinación en la intención del gobierno de expulsar a un grupo de venezolanos que no tienen antecedentes en el Perú. Y señaló que se obtuvieron los permisos de vuelo de Colombia y Ecuador, pero no de Venezuela. Se solicitó el permiso de vuelo a petición del Ministerio del Interior y no hubo respuesta a razón de que están, según hemos podido verificar, en un proceso de vacaciones en Venezuela. Desde el día viernes 15 de último se reportó, no hubo respuesta y en eso se suscitan los hechos que son de dominio público. Respecto a las inversiones del país, Maurtua señaló que las exportaciones han aumentado y que el Perú se encuentra en un buen momento para el comercio exterior. Pues nos hace una prognosis exitosa, positiva. El Perú está en un momento en el cual los precios mundiales de minerales tienen enorme atracción. Estamos en un punto de crecimiento significativo. Confiando en la inversión en el Perú, el propio jefe de Estado en su momento cuando estuvo entre la Cámara de Comercio norteamericana en Washington. Hace poco aquí muy bien sustentada la situación. Oscar Maurtua confirmó que el presidente Pedro Castillo participará de manera virtual en el Foro de Davos, encuentro económico mundial que se realizará entre el 17 y el 22 de enero del 2022. El canciller destacó también que en el 2022 el Perú tendrá un stock adicional de vacunas contra la COVID-19 por las nuevas compras concretadas, así como los envíos del mecanismo COVAX Facility. El ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maurtua, señaló que el flujo de vacunas contra la COVID-19 es óptimo en el país y aseguró que el Perú estará abastecido para el año 2022. Se ha incrementado significativamente a tal punto que estamos en capacidad de efectuar donaciones. Estamos debidamente abastecidos. La conjunción de esfuerzo de parte del MinSA con Cancillería ha dado resultados efectivos. Maurtua destacó la importancia y el compromiso del gobierno por abastecer a toda la ciudadanía con las vacunas contra el nuevo coronavirus. Preocupación permanente del jefe de Estado, de la Premier, del ministro de Salud y de todos los sectores que integramos el Consejo, poder asegurar que haya este suministro y que para el 2022 además está contemplado que va a haber, de un lado, por el propio stock que se ha logrado, por nuevas compras que ya están concretadas y que se van a producir los pedidos traslados y transferencias. En entrevista con RPP Noticias, el canciller destacó además que en el 2022 está contemplado que el Perú tendrá el stock adicional de las nuevas compras ya concretadas que serán enviadas en los próximos meses, y así como los envíos del mecanismo COVAX Facility. Oscar Maurtua aseguró que en determinadas partes del territorio nacional hay abastecimiento de vacunas superior a un 80%. La Villa Panamericana de Salud informó que debido al repunte de casos COVID-19, hasta la fecha solo quedan 700 camas disponibles para atender a pacientes afectados con este virus. Repunte de casos COVID. Desde vísperas de la Navidad se ha comenzado a registrar un aumento de pacientes con coronavirus. El director de la Villa Panamericana, Juan Oriundo, informó a RPP Noticias que muchas de las personas que han llegado hasta este recinto vienen presentando síntomas severos de la enfermedad. Antes de las celebraciones navideñas llegaban alrededor de 75 pacientes por día. A la fecha, la cifra ha ascendido. En la Villa Panamericana de Salud se ha venido registrando ingresos de 75 pacientes día. A partir de la fecha del 23 de diciembre se ha aumentado a 100 pacientes y el día a día se ha presentado un único pico de 198 pacientes pidiendo su ingreso a la Villa Panamericana. La Villa Panamericana cuenta con una capacidad de 1.988 camas para atender a pacientes de la COVID-19, de las cuales 1.289 están ocupadas actualmente. De mantenerse al ritmo de hospitalización, las 700 camas disponibles podrían ocuparse en los próximos días. Por esta razón, el doctor Oriundo indicó que se viene trabajando de forma conjunta con la salud para garantizar la adecuada atención a los pacientes con este terrible virus. Esto ha conllevado que la presidencia ejecutiva de salud, liderada por el doctor Mario Parvopoma, haga las gestiones correspondientes para garantizar el abastecimiento y operatividad máxima de los centros dirigidos hacia COVID para poder dar la mejor atención de vida. Sigamos utilizando las medidas de bioseguridad para no ser parte de estas cifras. Y sobre todo, recuerde ir por su dosis de refuerzo, así ayudará a evitar la propagación de la COVID-19. El alcalde de Ancón, Pedro Barrera, se mostró en contra del cierre de playas por fin de año. Indicó que el distrito desplegará personal de fiscalización para prohibir el ingreso a quienes no porten su carné de vacunación. Ancón no cerrará sus playas el 1 de enero. Pese a que el Ministerio de Salud evalúa el cierre de las playas para Año Nuevo, el alcalde del distrito de Ancón, Pedro Barrera, señaló a RPP Noticias que no cerrará las playas. El burgomaestro refirió que el municipio controlará el aforo y el carné de vacunación a los visitantes. Nosotros no creemos en el cierre de las playas en un solo día, sea el 1 de enero o sea lo que fuese. Creemos que las playas tienen que estar abiertas porque son espacios abiertos, ¿no es cierto? Y de que más bien sí somos de la idea de que si las vamos a cerrar, las cerramos permanentemente. Barrera se mostró en contra del cierre debido a que la temporada de verano se extiende hasta el mes de marzo y los bañistas van a continuar asistiendo. Agregó además que el cierre de playas perjudicaría el comercio de las familias que viven de la temporada de verano. Creo que cerrarla solamente porque es 1 de enero no justifica, o sea, eso no va a resolver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son cientos de familias que viven de la temporada de verano, estaríamos alterando mucho el tema del desarrollo económico y si bien es cierto que el tema de la salud y de la vida está por encima de todo, apelo más al tema de la conciencia que de la gente. Para esta temporada de verano, el municipio de Ancona ha previsto el despliegue de fiscalizadores para controlar el aforo de 8.000 personas. Recordó a los bañistas que solo podrán ingresar portando su carné de vacunación y que se prohibirá el ingreso de comida. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Eli, sostuvo en entrevista con RPP Noticias que la variante Omicron podría permitir que la pandemia del nuevo coronavirus pase a convertirse en una endemia. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Eli, reveló que la variante Omicron podría posibilitar que la pandemia de la COVID-19 pase a convertirse en una endemia. Nos puede infectar como nos infecta la influenza, como nos puede también provocar la muerte la influenza, igual. Ya existe la vacuna, vendrán nuevos refuerzos, en el tiempo llegará y nos permitirá convivir positivamente frente a esta enfermedad. Estamos ya en esa especie de tránsito. Miguel Palacios se mostró en contra de la posibilidad de que el gobierno autorice el cierre de las playas por la festividad de Año Nuevo, puesto que aseguró es un espacio abierto en el que menos contagios del virus se han registrado. Este es un tema que ya tiene que decidir el gobierno con todos los insumos y conversando con todos los actores de este ordenamiento para estos días. Pero el resto del verano la playa tiene que estar abierta, con participación de los gobiernos locales debidamente financiados. Respecto al retorno de las clases presenciales, el decano del Colegio Médico del Perú sostuvo que la infraestructura educativa tiene que estar apta y que el 100% de los profesores deben estar completamente vacunados para brindar, según recomendó, seis horas de jornada académica. Teniendo una infraestructura adecuada, que conserve ventilación natural, distanciamiento, etc., teniendo a los actores debidamente vacunados, se debería respetar la jornada pedagógica. El médico consideró que actualmente el país se encuentra en una etapa de relajo total ante el virus, en el que el Ejecutivo no ha trabajado en la educación de la población para prevenir más contagios. Por otro lado, esta semana, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, desmintió la muerte del conocido zorro Rurrum. Informaron acerca de su recuperación tras ser rescatado de un ambiente donde convivía con animales domésticos y era mal alimentado. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre desmintió el supuesto fallecimiento del conocido Rurrum, el zorro andino, que fue rescatado tras convivir con animales domésticos en el distrito de Comas. Al respecto, el ingeniero Walter Silva, representante del CERFOR, explicó el diagnóstico obtenido tras las evaluaciones médicas hechas al animal, mencionando también que Rurrum es atendido por personal especializado con el fin de asegurar su pronta recuperación. Rurrum llegó en un estado bajo, en bajo estado corporal, habían salido positivos dos enfermedades que son la anaplasmosis y la hermiquiosis, que son enfermedades parasitarias que se transmiten por la picadura de la carrapata. Son animales que transmiten a través de los perros. El animal llegó comiendo pues a chipapa, pollo de la braza, comida en casa, lo cual no es natural de estas especies. Entonces hemos tenido que reacostumbrar su sistema digestivo. En tanto, la entidad exhortó a constatar la información antes de difundirla para evitar generar especulaciones y no caer en la difusión de noticias falsas. El zorro Rurrum se hizo conocido cuando una familia del asentamiento humano Sol Naciente en el distrito de Comas lo compró a un grupo de personas que traficaban con animales silvestres, haciéndolo pasar por un perro. Continuamos con información en Siempre Noticias. Luego que el gobierno anunció la prohibición del consumo de alimentos y bebidas alcohólicas en las playas, el último fin de semana se decomisaron más de 8.000 botillas de distintos licores a los ciudadanos que llegaron a la playa Agua Dulce. Maritza Saenz nos cuenta más detalles de lo que ocurrió en este popular balneario. Y un día después de Navidad, cientos de personas se congregaron a la playa de Agua Dulce en el distrito de Chorrillos. Sin embargo, alrededor de 2.000 personas, de las 15.000 que llegaron a esta playa, ingresaron de forma irregular, evitando pasar por el área de fiscalización de la municipalidad de Chorrillos, donde el personal evitaba el ingreso de bebidas alcohólicas y también alimentos, entre ellos snacks y frutas. Todo esto fue corroborado por el gerente de desarrollo económico, Tonio Oropesa, quien detalló que estas 2.000 personas ingresaron de forma irregular saltando los muros y también ingresando todo tipo de bebidas alcohólicas en diferentes modalidades. Han saltado la valla de seguridad y los muros que midan aproximadamente 2 metros de altura, inclusive han lanzado a los niños desde lo alto, poniendo en riesgo la vida de sus menores, y han ingresado con licor a la playa. Han utilizado los pañales de los niños, para poner dentro de los pañales se han puesto las latas de cerveza, han utilizado las bolsas maternales que utilizan las señoras embarazadas para también ingresar, pensando que el personal de fiscalización no iba a revisar esas bolsas. Han ingresado todas las modalidades dentro del cuerpo, como si fueran burriers, han ingresado dentro del cuerpo, se han puesto las latas de cerveza, los whiskies, todo lo que hemos encontrado son 8.000 objetos. Pero la basura y el descontrol de las personas para ingresar a la playa Aguadulce no fue el único problema, pues el gerente de seguridad ciudadana Joseph Livia comunicó que el último fin de semana se han perdido un total de 24 menores, esto a raíz de la aglomeración y la distracción de los padres mientras consumen licor o realizan otro tipo de actividades. Al costado tenemos un módulo donde están los niños perdidos. Es importante recalcar que entre ayer y anteayer se han perdido 24 niños. Me imagino que los padres no han tenido la conciencia de poder sujetarlos, poder agarrarlos, porque por la cantidad de gente que viene. La afluencia masiva de personas se registró por fiestas navideñas. Sin embargo, por fin de año se calcula que ingresarán un aproximado de 40.000 personas a la playa de Aguadulce en el distrito de Chorrillos. Los funcionarios de esta comuna ya están pidiendo el apoyo de la policía y el ejército para que los ayuden a controlar las aglomeraciones y por supuesto evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y alimentos que generan que las personas se quiten la mascarilla y de esta manera se expongan al contagio del nuevo coronavirus. Informa Maritza Sáenz, directo en directo, RPP Noticias. El gobierno anunció en Consejo de Ministros el cierre de playas, lagos, ríos y piscinas en todo el litoral peruano para este 31 de diciembre y 1 de enero, con el objetivo de evitar contagios de la COVID-19. Finalmente, se confirmó. Tras la masiva visita a balnearios durante el 25 y 26 de diciembre y el aumento de casos de la variante Ómicron, el ministro de Salud Hernando Ceballos anunció el cierre de playas, ríos, lagos y piscinas a nivel nacional el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2022. Se establece a nivel nacional los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2022 como fecha donde no se hará uso de la zona de descanso de arenas o piedras inmediatamente colindantes con el mar, de la zona de mar, de la ribera de ríos, lagos o lagunas, ni de piscinas públicas. Ceballos afirmó que los siguientes días se podrá acudir a las playas respetando el aforo respectivo y las medidas establecidas por el gobierno. El resto de los días donde se puede concurrir obviamente a las playas debe darse controlando el aforo respectivo y el resto de las medidas establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional que es el distanciamiento respectivo, el uso de las mascarillas, el no consumo de alcohol ni alimentos en las zonas ya señaladas. En conversación con Nada Está Dicho, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que hay una amenaza a la salud pública tras el aumento de casos COVID y el poco control en el uso de playas. Primero que nada yo creo en la libertad y soy un defensor de la libertad, pero también la libertad tiene una corta pisa cuando estamos frente a una amenaza de salud pública. Durante el verano la fiscalización y control de aforo en las playas estará a cargo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales. Una semana después de que el Congreso censuró a Carlos Gallardo como ministro de Educación, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a su sucesor, Rosendo Serna Román, quien ejercía como director regional de Educación de Huánuco. En el siguiente informe vamos a conocer más de Rosendo Serna, quien se convierte en el tercer ministro de Educación en apenas cinco meses de gobierno. El ministro de Educación, Rosendo Leóncio Serna Román, aseguró en su primera declaración a la prensa que en su gestión primará la transparencia, honestidad y justicia. Yo no tengo por qué esconder absolutamente nada, mi vida es transparente y como tal mi gestión va a ser también esa. Pero ¿quién es el nuevo titular del Minedu? Se trata de un educador huanuqueño que estudió carreras como ciencia de la educación, psicología educacional y derecho y ciencias políticas. Al ser consultado sobre su inscripción al partido Juntos por el Perú, el ministro de Educación aseguró que este miércoles renunciará, tras asumir el cargo más alto en el Minedu. Yo recibí la invitación de gente de base de este grupo y para que yo sea un precandidato en la zona, pero resulta que no hubo ni elecciones internas ni nada porque acá desde Lima, como siempre, se denunciaron los candidatos y ahí quedó mi participación. En su momento, Rosendo Serna fue muy crítico sobre la presunta filtración de la prueba de nombramiento docente, al punto de que en las reuniones internas que sostuvieron los directores regionales, sugirió que éstas sean suspendidas. Suspendidas y aquí tiene que investigarse, tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, aquí la gente tiene que aprender a que las cosas sean transparentes. El nuevo integrante del Gabinete Vázquez tiene desde ya retos urgentes para trabajar. Uno de ellos, y el que más preocupa a la población, es el retorno a las clases presenciales para marzo del 2022. El exministro de Educación, Jaime Saavedra, en nada está dicho de RPP Noticias, criticó la falta de urgencia respecto a la importancia de regresar a las clases y alertó sobre la gravedad de cancelar la meritocracia. El exministro de Educación, Jaime Saavedra, afirmó que el retraso en el retorno a clases presenciales se produjo porque no hubo prioridad política de la educación en nuestro país. Es un tema político, en términos de prioridad que se le ha dado a la educación, o lamentablemente tendríamos que decir no ha habido un sentido de urgencia respecto de la importancia de darle, de regresar a las clases lo antes posible. Abrir nuestras escuelas antes que cualquier otro tipo de establecimiento o cualquier otro tipo de actividad económica o social. Luego que el Ministerio de Educación anunció la suspensión del concurso de nombramiento tras la filtración de la prueba, Saavedra aseguró que desde el 2014 no se registró un hecho de esta magnitud, pero alertó sobre la gravedad de cancelar la meritocracia. No sé si se filtró, no queda otra que cancelarla. Pero eso es mucho menos grave que la discusión acerca de cancelar la meritocracia. Eso sí es gravísimo. Y por lo tanto, entonces tengo que asegurarme que tengo un buen filtro y me aseguro que recluto a los mejores profesionales como maestros. El actual director de Educación del Banco Mundial defendió la reforma universitaria y afirmó que la SUNEDU pide niveles mínimos de calidad. Si una crítica uno tendría que hacerle a la SUNEDU es cuando empezamos a hablar de excelencia y no de niveles mínimos de calidad. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy día todavía? Lo cual es lamentable. Saavedra consideró que es un sinsentido que rectores o representantes de universidades integren la SUNEDU. La economía peruana cierra este 2021 con un crecimiento de 13% como parte de un rebote estadístico, pues este año las actividades económicas volvieron a abrir sus puertas, aunque no al 100%. El sector empresarial espera que para el 2022 este crecimiento económico sea sostenido, comenta Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Pasar de un rebote estadístico a un incremento real del productorito interno que permita la reducción de la pobreza, que se encontraba alrededor de 20% en el año 2019. Y ha llegado a más de 30% en el 2021. Esto se logrará con un crecimiento vigoroso de la inversión privada y el aumento del empleo formal. Asimismo, debemos aprovechar el entorno internacional favorable. Nuestros principales socios comerciales están creciendo y eso ayuda al Perú. De acuerdo con la última encuesta del Banco Central de Reserva, las expectativas empresariales son pesimistas, pues se ubicaron debajo de los 50 puntos, esto debido al ruido político y salida de ministros. En ese sentido, Óscar Caipo, presidente de Confiep, señaló que para el 2022 se espera que el jefe de Estado, Pedro Castillo, pueda acertar en las decisiones que tome. Entonces, necesitamos que el presidente tome las decisiones correctas y creo que esto comienza por los nombramientos, los nombramientos de los ministros, a su vez de los funcionarios y creo que tiene que revisar también su círculo de confianza y a quién escucha y a quién no escucha, de tal forma que pueda tomar las mejores decisiones para atender las prioridades y necesidades que tiene la población. Otro punto que marcó el rumbo económico del 2021 son los conflictos en el sector minero, anuncios de cierres de minas por parte del Ejecutivo y paralizaciones de operaciones por parte de las empresas. Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, espera que el gobierno pueda dar señales de confianza a la inversión privada. Y además de eso, hay otros proyectos que pueden ir adelante si es que tenemos un buen clima de solución a la conflictividad social. Este es uno de los pedidos específicos que hicimos al presidente. Necesitamos que en el Perú se genere un buen clima de desarrollo, digamos, para las poblaciones y un clima de tranquilidad social para llevar adelante nuestras actividades. Eso es un punto muy importante para nosotros. Se estima que la economía peruana crezca alrededor de 3% en el 2022, lo que para muchos economistas es un desempeño mediocre. Justamente ese es el reto del Ejecutivo, mover la maquinaria económica a tal ritmo que se traduzca en recreación de empleos bien remunerados. Este año también quedaron suspendidas las reuniones y eventos por Año Nuevo. Rubén Ugarteche, director general de Abdaic, indicó que esta decisión ocasionaría una falta de ingresos de aproximadamente 2 millones de soles. Las tradicionales celebraciones por Año Nuevo quedan suspendidas por segundo año consecutivo. La ciudadanía tendrá que acatar una serie de restricciones para el viernes 31 y el sábado primero de enero debido al avance de la variante Omicron en el país. El toque de queda será desde las 11 de la noche del viernes hasta las 4 de la mañana del sábado y está prohibida toda reunión que se organice en el territorio peruano, incluidos los eventos sociales y visitas a familiares. A raíz de ello muchos espectáculos han quedado en el limbo, según indicó a Economía para Todos de RPP Rubén Ugarteche, director general de Abdaic. El 31 es imposible que puedan haber estas presentaciones porque los locales además tienen que cerrar todos máximo a las 9 de la noche, porque teníamos ya reportados más de 100 eventos en todo el Perú, donde se iban a ver presentaciones de grupos musicales, no necesariamente con bailes, pero sí con las principales orquestas del país. Ugarteche también explicó que los principales hoteles de la ciudad registraron pérdidas debido a que tuvieron que cancelar las cenas y shows. En algunos casos, los eventos han sido postergados para el primero de enero. Las cancelaciones de las fiestas de año nuevo nos ocasionan una falta de ingreso de aproximadamente 2 millones de soles. Ese es el impacto. Recordemos que en el 2020 también se prohibieron las reuniones y eventos sociales durante estas fechas. En entrevista con RPP, Jorge Carrillo, profesor de Pacifico Business School, explicó qué debemos hacer para iniciar un año financieramente ordenados. A pocos días de iniciar el nuevo año, es posible que nuestra economía se vea afectada por los gastos de las festividades. En entrevista con el programa Economía para Todos de RPP, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacifico Business School, explicó cómo poder manejar las finanzas e iniciar el año ordenado económicamente. Castillo Acosta mencionó que de no realizarse pequeños gastos a lo largo del mes, estos se podrían hacer un presupuesto personal o familiar para saber cuánto gano, cuánto gasto y en qué gasto. Un buen consejo podría ser de repente aprobar un mes, este mes de enero por ejemplo, voy anotando todo lo que voy comprando, voy guardando los vouchers, los comprobantes para luego ir a hacer una estimación de lo que gasto para que después sobre eso pueda ser un buen presupuesto. Castillo Acosta mencionó que de no realizarse pequeños gastos a lo largo del mes, estos se podrían convertir en ahorros, por lo que recomendó buscar la forma de reducirlos y si es posible en un punto, eliminarlos. El ahorro es un hábito, no es fácil, no es fácil porque uno tiene que acostumbrarse, estamos acostumbrados más a gastar que a ahorrar. Entonces lo importante es primero ser consciente de que el ahorro nos sirve porque nos permite llegar a algunas metas y en segundo lugar, hacerlo como un hábito, aunque sea de un sol en un sol, pero hacerlo una costumbre, un hábito. Una buena recomendación ahí es poner un nombre al ahorro. Referente a los créditos financieros, señaló la importancia de pagar las cuotas en su totalidad, esto con el objetivo de aprovechar beneficios crediticios y menores deudas a lo largo del tiempo. Endeudarse es una buena recomendación, sobre todo cuando son compras importantes y cuando me va a generar mayores ingresos o menores gastos. Por ejemplo, endeudarme para comprar un departamento, me va a generar ahorrarme el alquiler, o endeudarme para hacer un negocio, me va a generar más ingresos o para hacer una maestría para terminar mi carrera universitaria, me va a permitir ser más empleable y ganar más. Asimismo, recomendó no acumular tarjetas y líneas de crédito, pues esto aumenta el riesgo potencial. Pero sobre todo recomendó aprovechar los meses de ingresos fuertes para empezar el ahorro que en este nuevo año puede ser beneficioso.